Y también comprometele que nos ayude para terminar el trabajo del asfalto. Sabemos de la crisis del país, sabemos de la crisis de todo el Ecuador, de la provincia, de las parroquias. Lamentablemente así es, nosotros también ya desde el mes de enero no nos han llegado recursos, pero tenemos que buscar nuevas alternativas para salir adelante, ¿no es cierto? Y esperamos ajustar lo que es cunetas y bordillos. Y a nuestra población también decirles, estemos tranquilos, está bien, como yo les decía, a alguna gente que me preguntaba en el tema del asfalto ya se está dañando. Sí es verdad, se está dañando, porque tenemos algunos problemas con el tema del agua. Pero esto se va a solucionar porque no es una obra que está entregada, compañeros. Es la obra más anhelada que hemos esperado toda una vida. Pero siempre habrá unos dos hitos o tres hitos que dicen un lamidito que hicieron. Porque lastimosamente todo es plata. Yo al prefecto le sé decir, esto con plata, facilito como se diría, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el problema? Hacemos los contratos, fiscalizamos, hacemos bien. El detalle está en que no hay la plata. Solo eso nos falta. Y el problema es que no hay la plata, porque el país entero está hoy día en un problema bien grande. Y un problema que no empezó con el terremoto, ¿no? Porque también ahora parecería que nos ponen más impuestos, más leyes. No sé si ustedes se han enterado de todas las leyes que el presidente está mandando. Y nos pone de pretexto el terremoto. Antes del terremoto mismo ya mandó las propuestas de ley. Antes del terremoto mismo ya estaba hablando que va a subir el IVA. Antes del terremoto, como diríamos, ya estábamos terremoteados mismo en la parte económica. Cuando el presidente, cuando Mauricio dice a las juntas parroquiales les deben desde enero. Eso es gravísimo, pues. Gravísimo. A los gobiernos provinciales, a los municipios también nos deben. Y como a nosotros nos deben, nosotros también debemos. ¿A quién debemos? A nuestros contratistas, pues. Y entonces se vuelve una bola de nieve. Aprobamos en la Cámara Provincial una autorización para que el prefecto pueda buscar crédito por 10 millones de dólares. ¿Nos darán? ¿Cuánto nos darán? ¿No? La autorización es para que busque 10 millones de dólares. Ojalá consigamos sin quito. Porque lastimosamente, cuando el problema se vuelve así de grande, los bancos tampoco dan plata. Porque dice, si no hay plata, ¿cómo me va a pagar? Si el gobierno no le paga, ¿con qué me va a pagar? Entonces, realmente la gestión de recursos se está volviendo también difícil y complicada. Pero sí tenemos que saber que la realidad en este año es una realidad que nos reta más que siempre.